...puede hablar. Este hombre fue trasladado a un centro médico una vez se hizo el hallazgo dentro de una habitación de Lenocic. Él acepta la culpa y hoy en día estamos tras solicitud de imputación formal y procedimiento abreviado. Según la fiscalía, el hombre sindicado del feminicidio ocurrido en el alto decidió someterse a un juicio abreviado tras confesar el crimen. Él estaba en terapia intensiva, ahora está ya un poco más estable, pero sí puede hablar y él ha aceptado y se ha sometido al procedimiento abreviado. La audiencia seguro será en horas de la tarde o el día de mañana y cuando se lleve la misma se va a dictar una sentencia condenatoria. Cuando lo den de alta, directamente se va a ir al centro que se determine para cumplir la sentencia. Según la fiscalía, este sujeto se encuentra internado y esperan que se fije la hora de la audiencia donde pedirán la pena máxima de 30 años. Las amigas de ella han manifestado que le había llegado un anillo de compromiso y que obviamente ella lo había rechazado porque ella ya se encontraba casada. En consecuencia, él llega el día primero de junio a la pieza número 9 ya con un cuchillo de cocina. Entonces esto estaba planificado, existía el dolo y entendemos que es la negativa al matrimonio que le ha solicitado y que él mencionaba que no puede vivir sin ella, que por eso tomó la decisión de quitarle la vida. Fueron las compañeras de trabajo de la mujer quienes se percataron del hecho y denunciaron el crimen a las autoridades. Y como lo adelantábamos, el hombre fue trasladado a un centro médico en la ciudad del Alto tras sufrir múltiples heridas punzocorzantes. Luego que ha sido hallado junto al cuerpo de una trabajadora sexual en un lenocinio en la zona 12 de octubre, él actualmente se encuentra estable en una unidad de terapia intensiva en la clínica del sur de la urbe alteña. Aún no aparecieron los familiares de él y requieren autorización para intervenirlo quirúrgicamente. Nos ha ingresado un paciente masculino de 45 años de edad aproximadamente, que ha sido auxiliado por personal de bomberos y nos refiere que habría sido agredido por arma cortopulsante aparentemente. A su ingreso en muy mal estado general, con una dificultad respiratoria y con múltiples heridas en la región toráxica, más que todo. Y una herida abierta y expuesta en la región cervical, dejando a la exposición lo que es la tráquea y varios órganos. ¿Aparecieron familiares? Hasta el momento no, no contamos con familiares, sin embargo, tengo entendido que Fiscalía se está haciendo cargo de la búsqueda de los familiares.